Durante la campaña Brigando Corazones, televidentes de Bajio TV respondieron al llamado para llevar calor a familias vulnerables. Se realizó la primera entrega formal de cobijas que se lograron recaudar en el centro de acopio de Televisa. La directora del DIF, Alma Cristina Rodríguez, agradeció la colaboración de la población. Aseguró que ha sido buena. Sin embargo ha habido una respuesta muy buena, muy positiva de parte de las universidades, de los empresarios sobre todo, que se han sumado y que nos han llevado desde 20 hasta 500 cobijas. Entonces ha sido importante que muchos ciudadanos se han sumado. El director de Bajio TV, Arturo Buc, estuvo presente en dicha entrega y aprovechó para invitar a quienes faltan de traer una cobija o ropa de abrigo que aún están a tiempo para participar en esta noble causa. Fíjense que todavía estamos, esto se terminará el día 21 y bueno, pues yo los invito a que vengan, a que hoy que ya nos pagaron los aguinaldos, abonemos un poquito para esas personas y el frío está reciendo. Yo creo que va a bajar más la temperatura todavía estos días y espero que de verdad sigamos recibiendo muchas cobijas como hasta ahora lo hemos hecho. Además el talento y personal de Bajio TV han participado activamente en esta campaña. Aquí la invitación. Pues es una satisfacción muy grande, Cristi, amigos, estar apoyando, pues ayudando a esta gente, ¿no?, que necesita esta ayuda, este clima, cada vez se está soltando más y más, cada vez sentimos más frío, entonces pues si podemos, ¿por qué no? La directora del DIF León, Alma Cristina Rodríguez, dijo que la meta a recaudar son 30 mil cobijas y estamos cerca, así que no lo piense más y acuda a los centros de acopio a dejar un poquito de calor para quienes más lo necesitan. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Cristina Solís, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.